El Navy Grog es un cóctel típico de la coctelería Tiki y está hecho a base de ron y sabores cítricos. Veamos los ingredientes. Dos onzas de jugo de piña, una onza de jugo de naranja, una onza de zumo de limón, dos onzas de vino tinto, ojalá una cepa dulce, tres onzas de ron Medellín, tres años. Para este vamos a comenzar agregando dos onzas de jugo de piña, una onza de jugo de naranja y una onza de zumo de limón. Y vamos a agregar la onza de zumo de limón. ¿Cómo se llama la mezcla del jugo de naranja, el zumo de limón y de la piña? Se llama Tiki Mix. Vamos a agregar dos onzas de vino tinto, puede ser por ejemplo un vino estilo Porto, pero dulce intenso, un Chiraz por ejemplo me gusta bastante como para el tema. Y vamos a agregar tres onzas de ron Medellín, tres años. Vamos a agregar un poco de hielo. Vamos a deshacernos del exceso de agua. Ya las copas están listas, están perfectas para comenzar a servir. Vamos a comenzar entonces ya a servir este delicioso cóctel que tenemos el día de hoy. Le agrego unas cuantas cerezas. Y para finalizar le voy a agregar un slice de naranja que lo voy a poner en el lado. La coctelería Tiki hace parte de la cultura de las Islas Polinesias. Es un sabor delicioso y muy tropical. Para muchas otras recetas nos vemos en patriciabeles.com